Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar Tenemos que, tenemos que hablar ¡Bienvenidos muchachos a otro episodio más de este programa que nos emociona mucho hacer y que les agradecemos a toda la gente que nos escribe cada ocho días diciendo qué detallazo que haga en ese programa, ¿verdad? Muchísimas gracias porque mucha gente a la que nos escribe, muchachos, denle un agradecimiento a ese montón de rating que tenemos allá al frente. Amigos, muchas gracias por ver el programa de Frank. El nombre de tenemos que hablar de 45 puntos. Muy bien, el programa de nosotros. Bienvenidos, buenas noches. Hoy vamos a tener un invitado que me emociona mucho porque a mí el rollo de la magia me encanta. También me encanta que me ilusionen. Me gusta mucho el programa de la magia, pero hay algunos temas referentes a la magia que yo creo que no deben ser tan fáciles. No, muchachos, están pendientes de mí. Me quedo hablando solo. Muchachos, primero que todo, ¿ustedes no creen que ser la novia de un mago es muy maluco? ¿Por qué? Digan que sí. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué lo decís? Yo no entiendo. Porque se echan los polvos y se desaparecen. No solo por eso, sino porque usted imagina al mago huevuela todo el día. Ay, venga, hagamos un truco. Venga, yo la meto en una caja y le clavo una espada. Venga. O que de pronto la pague con algo y la hipnotiza y la hace creer que no la cae. Claro, es que deben usar sus trucos. Deben haber cosas muy tesas. Por ejemplo, yo y creo que la mayoría de nosotros somos de la generación de Copperfield, ¿sí o qué? Sí. Y Copperfield, el truco. Fernandini, un grande, un grande. Que tenía invadida la ciudad punta de grafitis. No, yo creo que fue el primer grafitero. Fue el primer stencil. Fue el primer stencil. O sea, uno prendió el stencil por Fernandini. Muy bien, un saludo a Fernandini donde quiera que estés. Resulta que Copperfield hizo el truco más famoso de Copperfield. ¿Se acuerdan que él desapareció la estatua de la libertad? Mero truco. Pero también gran ventaja para el man, ¿no? Porque usted me da donde el man salga empujado de la casa, que lo llamen las de cobranzas a... Muy breve, se desaparece. Pero es que está trazadito en dos cuotas. Y me dicen, ah, huevuela, va a desaparecer. Me pare muy importante los trucos. Otro factor, levitar. Ustedes han visto que, por ejemplo, Criss Angel, que es otro mago de los legendarios, levitaba, pues que pasaba de un edificio a otro. Pero yo creo que levitar no es tan chévere porque levitar es como tener carro, ¿sí o qué? O sea, no falta el familiar abusivo que a toda hora, ay, venga, arrímeme allí, llévenme allí. Levitador debe ser muy mamón. Aparte porque lo deben coger fa puros mandados, ¿no? Ay, póngase una camiseta y vaya por otro. Bueno, pero huele, pues, huele, pues, huele. Lo de la camiseta no aplica para Adrián, que matan exhibición. A las ocho sí se puede mostrar tanto ese pecho, ese gallinazo que tiene ahí. Tengo que ponerme las prendas de las marcas que... No, mentira. Y por último, resulta que Cris Angel una vez desapareció un elefante. Pero yo creo que él ya puso la vara muy alta porque usted, más donde consiga una novia, la novia tiene derecho a pedirle cualquier cosa, ¿no? Porque, ay, amor, hágame aparecer una ballena. Y él, más, no, ahí está el pony. Ah, listo, bueno. A la otra sí le aparece un elefante. Muchachos, bienvenidos a Tenemos que Hablar. Muy, 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 muy bien. Qué felicidad estar los domingos a las ocho en su casa. Uy, ahí me veo todo solo en el set, pero bueno. Me abren campito a las ocho de la noche en su casa, ¿verdad? Y, de verdad, agradecerles a muchas de las personas que nos felicitan en redes, que la gente que tiene esa buena vibra nos recibe con ese cariño. Y es que yo creo que cuando uno ya lo empiezan a pagar las quincenitas se nos nota la emoción, ¿sí o qué? Ahí la diferencia. A ustedes les ha pasado, ¿cierto? Hoy precisamente nos pasó. Pero es que arrancamos con el primer capítulo de una vez tirándose por las quincenas, ¿sí o qué? Sí, la apoyada desde el principio ayudó bastante. Muchachos, ¿ustedes qué truco han hecho, les han hecho que ustedes hayan quedado como asombrados? Por ejemplo, el mío, el primero que yo recuerdo en el colegio, ¿ustedes no les hicieron algo, compañeros, eso de, piense un número, súmele cinco. Que después le adivinan el número. Reste el etá, pero uno en segundo, uno bien bruto, ¿no? ¿Qué mal tan caso? Ay, ¿usted cómo hizo? Pero ustedes cogieron el truco desde chiquitos. ¿O cuánto tiempo demoraba un pasado? Yo lo cogí, me lo hicieron en la escuela y lo cogí en el colegio. Y de por sí que los músicos somos bien malos matemáticos. Sí, todos los que nos dedicamos al arte de por sí es porque los números como que... Los números solo para que le paguen a uno, ¿sí o qué? Es la única cifra que uno tiene que tener ahí presente. Muchachos, vamos al primer corte comercial y ya regresamos con un verdadero mago ilusionista que nos va a descrestar acá esta noche. ¡Ya regresamos! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Vamos a recibir al invitadazo que tenemos hoy. Lo digo personalmente porque lo sigo desde hace por ahí 11 años más o menos que lo empecé a ver. haciendo trucos. A mí me encanta el rollo de la magia. Y dije, este man debería llevarlo allá porque nunca he podido ver trucos así desde cerquita. Y el man me copió la idea. Y vamos a darle la bienvenida a Felipe Pineda. ¡Pineda! 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 No consiguió el invitado. Oíste, ¿qué pasó este man? ¡Ay, no! Eso es lo mamón de invitar a Marcos. Ahora sale de cualquier parte. Ahora sale detrás de la ropa. Vamos a poner música en misterio a ver si aparece este man. ¡Ah, no! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¿Cómo? ¡No, Carlos, muy asombrado! Amigo, bienvenido. Opa, esto es con prevención, esto es de una. ¿Con doncitos? No, tampoco. No, qué pena. Si el programa fuera a las 10 sería diferente. No, yo ya soy casado, ya no uso eso. Saluda a Profamilia, que nos está viendo. Un saludo a mi esposa, que me está viendo. ¿Qué más, Felipe? ¿Bien o qué? Bien, 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 todo en orden, contento de estar. Tenemos que hablar, hermano. Muy bien, muy bien, de verdad que me siento demasiado contento de que estés acá, porque lo que he dicho, me sorprende mucho la magia, y es más, detesto y odio profundamente al mago enmascarado. El que reveló los trucos, como que... No, la gracia de la magia no es que la mantengan uno con la ilusión, como cuando le ponen cachos a uno, si usted no se entera cómo fue. Bueno, ya somos dos y más 10.500 millones de magos que lo digamos. ¿Y se supo quién era ese mago, no? Se llama Bail Valentino. ¿Y es de dónde? Vamos a buscarlo ahorita en Instagram y nos vamos a abrabiarlo allá, ¿sí o qué? A ver si era el primo de David, ¿qué? ¿Y si ha revelado cuánta plata le pagaron a Edman por revelar los trucos? ¿Es lo único que nos ha revelado? No. No, hermano, yo estoy... Oye, acá no me pueden proponer algo así, uno nunca sabe. Delatar, hay un plan de protección de testigos de mangos. Ah, ok. El de la bolita, a ustedes les tocó que los timaran con eso en el parque de River. Yo caí, yo caí hace muchos años. Me decía, llegaba un man y, hey, venga, vea, yo pongo 20. Yo, este man, yo bueno, y gano, yo, bueno, yo también pongo 20. Y el man me ponía, pongo 50, tan. ¿Vos ibas con 70 mil pesos al parque Bolívar? No, pero es que uno, bendito de mi Dios, uno recogía de lo que uno trabajaba, humildemente. Para irse lo a gastar allá en el parque. Y me pasó, me pasó una vez. Y yo, ah, bueno, la policía, la policía. Se desaparecieron, o sea, esos tipos. Y yo, bueno. Pero son unos, oíste, pero ese truco está mero. ¿Cuánto se demora uno, más o menos, en hacer un truco de esos? Fracción de segundos. Voy a hacer algo, algo parecido a lo que ellos hacían, pero lo voy a hacer con unas cartas. No voy a hacer el truco de siempre, llega, venga, escoge una carta, en fin. No, vamos a hacer una teletransportación. Vamos a teletransportar a Fran en las cartas. Pasame un billete de 50. Hagámoslo con un billete de 50, ver si funciona. Miren, voy a tomar de acá cierta cantidad de cartas. Fran, desde acá, me vas a ayudar a teletransportar cartas. Eso es lo mío. Pero antes, vamos a verificar cuántas cartas tengo acá. Vamos a contar. Ágale. ¿Sí? Chachos. Las voy a poner en la cueca. No, no, las vamos a dejar hacer, pues. Déjame hablar. Vamos a ponerla desde esta forma para que nos piensen que si las cartas están trucadas o en fin. ¿Cierto? Ya lo estaba pensando. ¿Cierto? Sí, va. Es que un mago genera cierto sí o qué. Mira, 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 mira. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Se está contando? Ya me perdí. Pero fue el primer truco. ¡Ya me perdí! Nueve y diez. ¿Sabe contar? Sí. Diez cartas. Muy bien, diez cartas. Las cartas no están marcadas ni nada o en fin. O sea, no hay forma. A mí no me pagaron por este truco. No le pagaron. O sea, nada. Sí. Tampoco hay cartas acá repetidas. No. Sí. Mira, voy a pasar acá las cartas. Me dice, alto donde tú quieras. De ahí, toma la carta. Libre. Libre, ¿vale? Hágale. Sí. Agilidad mental. Uno. Dos. Tres. Par de... Es que no me diga agilidad mental porque me pone a andar más lento. Hágale que yo recibo. Está bien. Más lento. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. No. Mentira, mentira. Mentira. Ya, ya, ya. Ahora sí, ya, ahora sí. Hágale. Uno. Dos. Tres. Alto. ¡Todo! Ahí. Exigente el hombre, ¿eh? Sí, sí. Sí. Dale. O sea, que la podemos ver, no hay problema. Sí. ¿Usted también la puede ver? Sí. Pues no. Yo sabía que me le va a cobrar. Sí se nota, sí. Muy bien. Muy bien. Que no se den cuenta que es el cinco de trébol. No, mentira, el cinco de trébol. Cinco de trébol. Cinco de trébol. Cinco de trébol. Es increíble porque fue a libre decisión, ¿no? No te forcé ni nada. No sé. Ya. ¿Será que ya me echó de escopolamina? Yo ya me siento raro. Vení, está, mi Dios. Todo lo del pobre robado. Cinco. Eso quiere decir que voy a pasar de allá. Cinco cartas para acá. Conté diez, ¿cierto? Todos han estado viendo estas cartas. No las he tocado para nada. Mira, de acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La última. Tírala tú. Ah, pero esa forma de estirar. Pare jugando bolas. No, 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 no. Llega acá y pa, pa. Hágale. Qué pena no saber de magia. ¿Cuál es el estilo? La, 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 así. Muy bien. Guau. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Muy bien. Mire, lo hizo también Franco, una tirada, que es increíble. Le puede haber mandado dos fácilmente a él. Nunca se sabe. Mantengamos un rango por si nos equivocamos. No puede haber de entre cinco y doce. Oiga, me la pongo más difícil. Si algo me echa la culpa a mí, sí. Bueno, más o menos un rango entre diez y quince. ¿Bien? Va. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Puedes contar más rápido que nos va a acabar el programa? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, nueve. Momento, momento, momento. Nueve, 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 nueve. Ahí está ahí. ¡Oh, oh! Aquí empezó la magia. Momento. Diez. De allá ahí vamos a pasar cinco. ¿Cierto? Así. Once, doce, trece, catorce y quince. ¡Oh! 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 Muy, muy bien. ¡Ey, la banda! Sí. Oíste, ¿puedes...? ¡Bien! ¡Bien! Podés desaparecer bateristas. No. Frank, donde el truco era salido mal, ¿qué padre? ¿Vos te imaginaste? No, esto no. Oíste, ¿verdad? ¿Qué siente uno? Me imagino que cuando estabas empezando, obviamente uno la embarran. ¿Qué pasaba en esos momentos? Todavía la embarramos. ¿Sí? Sí. Pues uno a veces se equivoca o en fin. Lo que pasa es que uno trata de hacerlo más natural, de manera que el error, uno sepa que uno cometió el error, pero que la gente no lo pille tan fácil. Y a los cuantos conejos y palomas lesionadas, uno dice, ya tengo el truco. Ah, me volvió a sangrar el sombrero. Ay, no. No, pero fíjate que sí, hay videos que se volvieron virales, donde magos fallan, matan animalitos, conejitos, pelomitas, presentadores, he visto a un braille. O sea, porrean ellos mismos. También, sí. Es un tema delicado, más que todo en una de las ramas de la magia, como el faquirismo. El faquirismo son cosas, objetos que se usan cortopunzantes y lo entierran... Qué miedo esté mal moteliando, ¿no? ¿Qué tiene la palentica? En su propia piel o en fin, y a veces se falla o en fin. Pero no saque eso en vano, ¿eso es para qué? Pues voy a hacer algo... O el parque de río. Lo que pasa es que me quedó sonando mucho, ¿dónde está la pelotita? Es que después de que le tumbaron los 70, ya baja con la... ¿Sí? No, lo que pasa es que, mira, me quedó sonando lo de dónde está la pelotita y toda la vaina, y he querido realizar ese mismo efecto, pero con un puñal. ¿Cómo se hace? Es que, ¿dónde está la pelotita? Con un puñal... ¡Decime por dónde está la pelota! Si el efecto sale mal, cabe aclarar que ahí es donde ya uno entra... Ey, entonces... No, mentiras. No, 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 mentiras. Pero aparte de eso, bueno, he traído acá unas tapas que quiero que revises. Esto no debería ser una modelo como en vestido de baño y tal. No, 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 Frank, ahí baja en rey. Tenemos el modelo en vestido de baño práctico, porque este no gasta, pues, ropa para venir al trabajo. Muy bien, están avaladas. Nota algo extraño, en fin, algo raro. Ah, pues que le dicen uno eso y ya empeo, ¿no? Previamente desinfectadas. Sí. Ah, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, mira, voy a poner aquí de esta manera, ¿sí? Señala ahí uno de estos dos, cualquiera. Lo puedes cambiar si quieres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El cojista, el que no... Si quieres, ¿no? No, pero en serio lo puede cambiar, en serio. No se case con una cosa. Tranquila, yo se los dejo ahí más cerquita. De acá, de estos dos, señala uno. Ese. Este. Sí. No le digo que lo puedes cambiar. Está bien, está bien este. ¿Cuál entonces? Ese. Muy bien. Vamos a colocar acá. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pudiste haber elegido este y yo colocarlo allá, ¿cierto? Sí. Adicional de esto, he traído para acá unas bolsas, las cuales nos van a ayudar a tapar todo esto. Vamos a tratar de adivinar dónde está la bolita, perdón, el puñal. Hágale, si quiere lo dejo solo para que usted investigue dónde está la bolita. No, no, no. Vamos, 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 vamos. Frank, en esta parte necesito que tú me ayudes porque necesito que tú coloques las bolsas. No, no, aquí no ha apagado la ARL bien. No, 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 no. Sí, verdad, un mago, ¿qué ARL le pones? Eso es muy riesgoso, ¿no? Bendito a mí, ahorita con la pandemia, eso. Este trunco es muy miedoso. Muchachos, saquen una media o algo porque le llega a pasar a alguien. Ahí, en las tablitas. Frank, para hacer esto más interesante... No, gracias. Frank, para hacer esto más interesante, vamos a traer a alguien de producción para que nos certifique y aval... No, mentiras. Vamos a sacrificar a alguien de la producción. Vamos a tener a alguien de producción y nosotros vamos a venir acá, le vamos a dar la espalda y esta persona va a colocar en el sentido que quiera todas las tapas, ¿listo? O sea, ahí vamos a ignorar. ¿Sabas no vas a ver? No voy a ver y usted tampoco. Vamos para acá. Ok. Y alguien de producción que nos colabore, venga acá y mueva. Friends, friends. Ponga donde quiera el puñal, ¿vale? Friends. ¡Un aplauso, un aplauso para él! Ahora, Frank, muy importante. O con la distancia, casi más paña. Frank, muy importante. Pero acá hay más paña. Te voy a teletransportar hasta el fondo. Como acá hay monitores y todo, para que no vayan a creer que, en fin, estamos mirando, en fin, nos vamos a tapar los ojos. Usted se puede quitar las gafas, que ya da igual con... No, mentiras. Mentiras, mentiras. Ya con esto es suficiente. Y te vas a tapar los ojos, ¿listo? Y nuestra compañera de producción nos dice cuándo está lista, o en fin. Póngame música como si fuera a perder una mano en el siguiente truco. Le recordamos que el tiempo de televisión es preciso. Ya. Ya. Muy bien, ¿ya? No, 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 no. Ah, no. Cursito en el C. No, mentiras. Ya. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Muy bien. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? El aplauso para ella. Bueno, Frank, sencillo. Voy a pasar la mano. Qué sencillo. Voy a meter la izquierda que no la uso para nada por si llega a pasar aquí. Voy a pasar la mano. Acá, de esta manera, mira. ¿Sí? Vamos a alejarlas un poquito. La voy a alejar. ¿Sí? Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Sí? No. No. ¿Qué? ¿Cualquiera? ¡Todas! Frank ¿Usted es el que ha estudiado el truco, pendejo? Se asustó, Frank Se la voy a poner fácil Izquierda o derecha La de la mitad ¿La de la mitad? ¿No la quiere cambiar? Sí, bueno, esta Usted sabe más que yo Bueno, está bien, listo ¿La de allá entonces? Sí ¡Listo! ¡Uy, madre! Frank, todo suyo Sí Pero no le voy a hacer duro ni por el verraco ¡Momento, momento, momento! Póndame una música de sangre ¿Usted no les importa que Frank de verdad Nadie se rebotó ¡No, Frank! ¡Estoy emocionado por lo que va a pasar! Frank, última espacio ¡Está bien! ¡Música! Frank, cuando cuente tres, listo Música Uno Dos Y a las tres Bueno, Frank, le voy a dar la oportunidad No, oiga Ustedes en sus casas deben de estar riéndose mucho Pero de verdad, esto es serio Frank, lo vamos a hacer Pero espere, Pipe ¿Puedes decir Pipe? Sí, claro Muy bien Pipe, vamos a un corte comercial para mantener este misterio A ver qué va a pasar ahorita Ah, no Ahí la gente va a decir Van a hacer trampa en el corte ¿Sí o qué? No, hagámoslo en pura Hagámoslo en bombas Para que la gente no crea que... Frank, elige de ahí Uno de los dos Cualquiera, señálelo No sé, al que usted le tenga más fe No, 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 no Señále, cualquiera Ese Este ¿No lo quieres cambiar? Bueno, sí, este No, ese Última palabra, este entonces Sí Listo Frank, estoy en tus manos Uy, qué miedo, padre Uno Dos Y a las... ¡Ay! ¡Ya regresamos! Hola, Juan ¿Bien o no? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vamos? Con muchas ganas de quitarle el miedo a los caballos Ágale, papá, que aquí lo quitamos Sí Con el sombrero Bautizado Claro, ahí sí, hermano Siento que empiezo a hablar como así Vamos a cumplir un objetivo Vamos a mirar Y es que te montes con confianza en un caballo Vamos a sacar a esta yegua que se llama cielo Vamos a entrar a la pesebrera para que vos te vayas familiarizando Hola, mi cielito Bueno, Frank, entonces vos vas a sacar a cielo Coge todo este rollito Y con la derecha coges la yegua ¿Dónde estoy yo? No la deje comer Bueno, Juan Eso, ahí, eso Saque la verraquera que tiene Esto, Frank, vamos a hacer una prueba muy bonita Y es que vas a hacer lo que estoy haciendo acá No ¿Listo? Ay, marica Confíeme Sí, güey, puta ¿Qué es eso? Ágale, pues, Frank Vígate Creo que esta prueba la hicimos muy rápido Ya Tranquilo Acérquese un poquito Eso, eso, eso Eso es muy importante Si ella no hace cagadona y si defecta, tenemos que barrarlo Sí Claro, es el proceso No, pero ella se va a portar muy bien, ¿cierto? Entonces, implementos Rasqueta Limpiacascos Y este que es un cepillo, no sé si lo habías visto alguna vez Entonces vamos a empezar a rasquetear Lo vamos a hacer hacia arriba en forma circular Y mira que va removiendo ese pelo Le vamos a hacer en todas las partes, menos donde tenga huesos Me pusiste a dudar, es que menos donde tenga huesos Y yo, ay, marica Esto es invertebrado, esto sí tiene, ¿qué hago? No, pero es que con esta sobadera uno sí se va encariñando, ¿no? Le vamos a coger la manito Y todo esto se lo vamos a quitar ¿Y eso sale? Sí, señor La vas a tocar Y ella ya alzó la mano ¿Y qué hay que decirle? No, vaya bajando, vaya bajando No se me quede tanto arriba No importa, eso es por los monstruos No es cierto Me trata de agarrársela a eso Pero me va a enseñar a montarlo Me puso fácil de aseo No, hermano Seguro que barriendo se me quita el miedo al caballo Aquí ya le quedó un pedacito Y lo dice en ese tono fastidioso de las mamás Y esa ollita le da alergia a la bala Ojalá no pensemos en grabar notas con hipopótamo No, esto está suave No le veo el complique tampoco Este va a ser el espacio donde amasen Un trabajo muy bacano Un trabajo de confianza ¿Qué? ¿Va a entrar a cagar cuatro? Este mamá va a limpiar mierda Vamos a hacer que la yegua gire Que ya se vaya Y le voy a decir que cambie para el otro lado Me mareé ¿Listo, Fran? ¿Es suya? Esta mano puede dejar en la cinturita Y álgela la mano ¿No va a estar más allá? No, dígale que no Oíste, pero esto es hipnotismo No la deje, no la deje Mira aquí Eso Y ahora cámbiala de sentido Bien Vas a agacharte Si yo te hubiera pedido que hicieras esto Apenas hubieras llegado a la pesebre No lo hubieras hecho Ni por el berreco Y la llevo hasta súper bien ahí Deja llamar a mi mamá un ratito ¿Qué vamos a hacer? Simplemente Con toda seriedad en este momentico Es tu espacio para vos ¿Listo? Ah, no Nada si soy capaz Eso es lo mío Me trajo el salvaje El Mustang Esa maestrecita Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a parar en mi posición Y simplemente vas a alzar este pie Y yo te voy a ayudar a alzar A subirte Bueno, intentémoslo Sí, si usted es capaz De... ¡Ay, madre! No se te... ¡Ay, hijo de puta! Listo Pero ojalá Ojalá se ve a quedar la crin Ah, no, esto sí lo conozco La mano va a altura del ombligo Como en suspenso Listo Si va volteando a la izquierda Un codazo atrás Ah, listo Si vas a parar Las dos Y si vas a... Hacia adelante Hacia adelante ¡Ay, bien! ¡No, no más! ¡No más! Bueno, amigos Les voy a mostrar Mi súper truco Porque yo vine acá Fue a aprender A llevármela muy bien Con los caballitos Hasta este nivel No fue nada En realidad Son trucos básicos Cualquiera aprende Nos vemos ¡Chao! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ah! Unos magos, unos magos para lo que hacen. Tengo una gran duda, Felipe. Cuénteme. Ustedes hacen muchos trucos con cajas, cubos, un montón de vainas. O sea, usted vive en una bodega. ¿Dónde mete uno todo eso? ¡Qué mal! ¿En un hangar? No, crea lo que generalmente los ilusionistas, que somos los que trabajamos con artefactos grandes, enormes, sí tenemos una bodega, somos artistas de escena, entonces sí guardamos cajas, cuchillos, espadas, mesas, detójaulas. Entonces, generalmente sí hay una bodega. En mi caso es un pequeño... No, mentira. También una bodega donde guardamos estos equipos. Y ya de acuerdo a las necesidades de cada evento, cada show que estructuremos, entonces vamos mirando de la bodega qué vamos sacando. ¿A usted ha servido la magia para coquetear? ¿Ejo sirve para romper el hielo y tal? No, o sea, ¿la novia qué tan voluntaria aceptó casarse con vos? ¿Vos crees que precisamente en un espectáculo conocí a mi esposa? ¿Sí? Sí. ¿Pero la sacó a hacerle algún truco? Sí, no quería y eso era tímida y casi no sale y mejor dicho, fue cosa loco, salió y ahí fue donde... Muy bien. Tenemos historias muy similares, vea, yo también he sido un mago, la novia está en la que de un show. Sí, echaste unos poquitos y desapareció. Hay una historia muy bacana detrás tuya y es que, o sea, yo te conozco desde un programa que vos tenías en otro canal, no especificemos qué canal, en otro canal. He estado en muchos. Y resulta que vos estuviste en Colombia, tiene talento, que ahí te vi. También. Ya también ahí. Pero una cosa que me hizo reír mucho es que le dijiste a Andrea Alejandra, eso es otro nivel. Alejandra Escarate le dijo, sí, Andrea, Natalia, Carolina. ¿Qué pasó ahí? No, parte de los nervios. Lo que pasa es que esto no lo sabe nadie. Yo tuve algunos... ¿Esto es primicia? Sí. Bien, amigo, eso es lo que nos gusta, los chismes. Yo tuve algunos roces con ella en producción por Irrespetuosa, aunque yo sé que era el rol, era el papel de ella, pero me parece muy irrespetuosa, en ese tiempo yo no lo entendía y siempre tuve como ciertos roces. Entonces, en el escenario, parte de los nervios me falló un poco. O sea, ella ya estaba ahí. Me falló un poco y también fue a propósito que empecé yo ahí a chuzar un poquito porque ella me dijo, Lorgia, bueno, Lorgia, bueno, Mago Lorgia. A propósito, a propósito, un saludo al Mago Gustavo Lorgia, que es uno de los grandes de Colombia. Saludo a Fernando Lorgia. A José Simón, hay muchos acá en Colombia. Pero es que yo vi eso y a mí media barra viera que como que, pues, o sea, si uno ve un truco de magia, uno se asombra, ¿no? Uno queda como, ¿qué? Y los jurados allá hizo mero truco y los jurados allá. Ese truco yo lo he visto muchas veces. Es que una cosa es ver el truco y otra sabérselo, ¿no? Es que fue eso lo que me dio como algo de coraje. Entonces, fue unos pequeños rostros que tuvimos al principio. Ya después hablábamos y ya todo súper bien y ya... Después hablábamos y nos bloqueábamos por los dos. Y hagamos un truco para mandar a otro corte comercial. Pero nos queremos, nos queremos, nos queremos. Sí, sí, sí. ¿Tiene otro truco así rápido, algo, para mandar a la comercial? Sí, nos vamos a desaparecer de una. No, me interesa, le voy a enseñar una magia, pues, vean. Le voy a enseñar una magia y a todos en sus casas y acá en producción lo vamos a hacer, ¿listo? Magia para dummies. Vamos a poner acá las manos de esta manera, una mano sobre la otra, intercalamos dedo con dedo, dedo con dedo. Ya vi quién va a hacer el ridículo acá. Se nota la artritis que tiene el... No, mentira, 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 mentira. Acá intercalamos dedo con dedo, dedo con dedo. Perfecto. Intercálalo, tranquilo. Muy bien. Los músicos pueden soltar la guitarra, tiran a la... No, mentira, no lo hago. Muy bien. Bien, perfecto. Frank, ahora van a hacer lo mismo a la cuenta de tres, ¿listo? Miren, uno, sin soltar la mano. Dos. Y a las tres. Giran así. ¿Ya? Dale. Ay, marica. Dale. Y vamos a un corte de comercio. Tenemos que hablar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy amigo, muy bien! ¡Muy bien! Me sorprenden los gritos de ese camarógrafo. Muévase, mueva la cámara para señalarlo. Y qué man más exagerado, ¿no? En la estrella creo que lo reconocen. ¡Ah, ya vino este muñeo! Cada quincena, ¡ah, ya viene a haber muñeo este! Oye, muy teso, muy teso, ¿verdad? Lo voy a recoger para no dejarle mucho acá. Ay, sí, por favor. Me traen un trapito... No, mentira. ¡Muy bien! 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 Felipe fue con mucho gusto de la banda. Esa canción para vos te la vamos a mandar, ¿sí o qué? Porque la chicanera es especialmente diseñada para vos. Y resulta que ahí debería haber un micrófono. ¡Apareció! 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 ¡Fue mi truco! 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 Ojalá la firma va a poder llevar esto a algún almacén de cadena, a ver cuánto ha aprobado. Redes sociales también, ¿cierto? Las redes aparecen acá. ¡Ay, mi Dios mío! Por ahora haga una frase bien linda y póngame musiquita misterio. ¡Ay, mi Dios mío! ¡Ay, mi Dios mío! Amiguis, que la magia divina te acompañe hoy, mañana y siempre. Muy bien. Felipe, muchísimas gracias por estar acá. ¿Vos sabes qué? Quería mucho ver actos de magia así de cerca y de verdad que bacano conocerte. No, de verdad, a vos muchas gracias por la oportunidad de estar en este programazo, de verdad. No me lo pierdo y no se lo pueden perder todos los domingos a las 8 de la noche. 8 y 5 de la noche. ¿Por dónde? ¡Por Telemedellín! ¡No vamos! ¡Por Telemedellín! ¡Por Telemedellín! ¡Por Telemedellín! ¡Por Telemedellín! Gracias por ver el video.